Presuntos integrantes del cártel del noreste, asesinaron a un hombre, y dejaron un narcomensaje, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron la noche de este martes, en la calle de Fernando Amilpa, en la colonia El Polvorín, cuando un grupo de sicarios a bordo de motocicletas, llegaron hasta donde la víctima se encontraba, y dispararon en su contra. Tras un reporte, paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar, y trataron de aplicarle los primeros auxilios, pero la víctima, ya no presentaba signos vitales. El sitio del ataque, fue asegurado por elementos de la policía estatal y municipal, en espera de agentes de la policía de investigación. Según testigos, el occiso, quien presentaba impactos de bala en la cabeza y espalda, se encontraba reunido con varias personas al momento de la agresión. Cabe destacar que en el lugar, fueron localizados al menos 13 casquillos percutidos. Junto al cuerpo, se encontró una cartulina blanca, con un mensaje firmado por el cártel del noreste, con el dibujo de un fantasma. Todo San Luis Potosí, y capital, es territorio CDN, señalaba el mensaje.